Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pom pom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico De mí no te cata Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Se me nota que quiero ver tu boca Sé que tú me provocas Y me pones a tener Ay, ay, ay